Acción Ambiental Omar, me da mucho gusto saludarte y en esta ocasión que vamos a estar hablando sobre la relación entre el turismo y nuestro medio ambiente, quisiera que empezáramos nuestra plática y que nos platicaras. ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido el turismo convencional en los últimos años? Muy bien, primero que nada yo creo que el turismo convencional fue el primero que surgió, recordemos que el turismo de compras, el turismo de sol y playa, el turismo religioso son propiamente actividades convencionales porque son actividades que se realizan todavía en el diario vivir, sin embargo como hubo un desgaste en este tipo de turismo y no hubo una innovación, se vio la necesidad de generar esta parte de un turismo alternativo. ¿Cómo podemos definirlo? Pues el turismo alternativo es aquella probabilidad, es aquel camino que el visitante tiene a realizar actividades auténticas y sobre todo diferentes dentro del espacio geográfico. ¿Cuál ha sido este cambio radical? Primero que nada lo de las enfermedades, por ejemplo lo de la pandemia no es una casualidad, estamos hablando que en la pandemia coronavirus, COVID-19 y ahorita con la variante Delta, es un resultado de un desgaste de los recursos naturales ya que estos son frágiles, pero recordemos que nosotros como hombres somos responsables de alguna forma de esta alteración del ecosistema, porque pongamos un ejemplo de las playas, las playas fueron sobrecargadas, que quiero decir, hubo mucha visita, no hubo una regulación de la misma, por lo tanto debemos de tomar en cuenta que las bacterias siempre han existido, han existido los virus, uno como hombre se adapta al espacio, pero ¿qué pasa con esto? Eso que en definitiva, al no tener una planificación de estos destinos convencionales, esta pandemia ya había sido pronosticada, no hicimos caso en su momento y por lo tanto buscábamos que en el turismo alternativo fuera una forma de sensibilidad indirecta para que estos recursos convencionales no llegaran ahorita a la etapa de entropía, que es una etapa de entropía, pues bueno, que de alguna forma nos vimos en la necesidad de cerrar las playas, cerrar las iglesias, cerrar todo centro de recreación abierta por el temor al contagio y aquí estamos aplicando en los destinos convencionales el eje regenerativo, lo que es un eje regenerativo, a diferencia del desarrollo sostenible basado en la agenda 2030 en sus 17 objetivos, pues bueno, estos nos dicen que tenemos todavía nueve años para alcanzar un equilibrio ambiental, sociocultural y económico, pero un desarrollo regenerativo es una acción en el momento, que quiero decir, cuando nos citan lo de la pandemia, empezamos a utilizar estas plataformas digitales, por lo tanto en los destinos turísticos, yo felicito al gobierno del estado de Chihuahua, también al del estado de Michoacán, porque empezaron a realizar los recorridos virtuales, es decir, quédate en casa, no podemos salir por el momento, y así todas las secretarías de turismo han ido participando, no solamente en destinos convencionales, también en destinos alternativos, entonces nos vimos a la necesidad de estar encerrados, pero cuando nos confiamos en este semáforo que indica la Secretaría de Salud, pues bueno, nuevamente se van a las playas, pero no tenemos las medidas pertinentes, que quiero decir, la falta de sensibilidad, es mejor decir eso a conciencia, porque todos tenemos conciencia, desde que estamos en el vientre de la madre, nuevamente volvemos a contaminar estos espacios, por ejemplo en mi estado, que es Guerrero, estamos en un semáforo rojo, por lo tanto es importante tomar en cuenta que si ha sufrido cambios drásticos el turismo convencional de manera económica, pero ¿qué pasa con el alternativo o una mayor demanda? Pero, aclaro, de un 100% de su capacidad, que es un tema que ahorita vamos a abordar, solamente estamos hablando de un aforo del 30%. Omar, acabas de tocar un tema que es muy importante, la capacidad de carga o la capacidad que tiene un sitio turístico, ¿nos pudieras hablar o explicar un poco más a qué se refiere este concepto? Por supuesto que sí. La capacidad de carga turística es un modelo de planificación, su autor de las fórmulas de la metodología es Miguel Cifuentes. Fue creado en 1960 aproximadamente, pero es necesario tomar en cuenta que este modelo surge por temas de agricultura, que quiero decir, recordemos que la agricultura y la ganadería son de las principales actividades económicas que generan una contaminación ambiental, con el ganado al momento de que las especies están despecando, estoy generando una contaminación en el aire, bueno, a un agua, eso. Por lo tanto, este modelo también surge porque en la parte de Asia, recordemos que ocupan uno de los primeros lugares en la sobrepoblación, ¿qué quiere decir una capacidad de carga turística? Con todo lo anterior que te digo, es un modelo matemático con indicadores que nos están diciendo una capacidad de carga física, ¿qué quiere decir? El soporte máximo que tiene un sitio turístico, tomando en cuenta ciertas variantes, perdón, ¿qué quiere decir? Bueno, el horario de visita, el horario de recreación, tomamos en cuenta la superficie, que debemos utilizar un GPS, utilizamos un cronómetro y sobre todo medimos la superficie del sendero y si no está definido el sendero, porque eso es muy importante, hay dos tipos de capacidades, la acuática y la terrestre. Yo tengo la especialidad en hacer una materia terrestre y es de alguna forma decir, es tu soporte máximo. Y tomando en cuenta esto, determinamos cuántas veces se hace el recorrido. Ahora, ¿qué más? Debemos de considerar que la capacidad de carga real, ¿qué quiere decir? Esta, tomamos en cuenta aquellos experimentos que tiene el visitante para realizar el destino. Tomamos en cuenta el biológico, para mí es el más importante. Muchas de las veces al turista, que es mejor decirle visitante para que sean más sensibles, no respetan cuando están en un proceso de apareamiento. El simple hecho de utilizar perfume, el sobrante, vamos a espantar a estas especies silvestres. ¿Qué quiero decir? Cuando estas estén en su coito, no podemos ingresar a ese sendero. Número dos, tiene que ver en el sentido de sierras temporales. Normalmente tiene que ver en el aspecto cuando están en mantenimiento, cuando están en un trabajo preventivo, no puedes ingresar a este sendero. El tercero tiene que ver con una corrección social. Una corrección social, yo como consultor digo muy bien, ¿cuántos grupos de personas pueden ingresar al área natural protegida? Porque la unidad básica de un recorrido a otro que va a iniciar siempre tiene que ser mínimo 10 metros cuadrados para que el ruido no altere de un grupo a otro y sobre todo a las especies silvestres. Otro factor de corrección tiene que ver con el ruido solar. No todos tenemos, bueno, tienen la capacidad de caminar bajo el sol, pero cuando vamos a un destino de este tipo, pues bueno, debemos adaptarnos al espacio. Otro punto importante, pues tomándose en cuenta el factor de corrección de la accesibilidad. Esto quiere decir, pues bueno, por medio de un GPS vamos marcando las pendientes, qué tan prolongadas son, recordemos que las personas que tienen problemas con las rodillas, que tienen problemas con articulaciones e incluso las respiratorias, no tienen la capacidad para poder hacer ese tipo de recorridos. Y por último, en la capacidad de carga real, también manejamos esta parte del factor de corrección en el sentido de calidad ambiental. Yo voy a hacer una evaluación a simple vista, cómo están estos puntos. Y la capacidad de carga estimada, pues bueno, está en qué consiste la capacidad de carga estimada. De alguna manera, yo tomo en cuenta mi capacidad de carga física por la capacidad de carga real y yo determino cuántos visitantes pueden ingresar al día. Nosotros como consultores solamente damos un modelo, damos una sugerencia. Es un trabajo bastante largo, bastante interesante, pero si lo tomamos en cuenta en tiempos de COVID, podemos generar un gran cambio radical porque hay una muy buena noticia. Esto está aplicado también en zonas de playa. Bien. Omar, estamos teniendo una plática muy interesante sobre la manera de hacer turismo alternativo, alternativo de hacer turismo en zonas naturales. Te propongo que hagamos una pausa y regresamos a Acción Ambiental Haz Algo Ya. Estamos platicando con Omar Silvestre Romero García, quien es doctorante en Sostenibilidad. Hacemos una pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar en este programa Acción Ambiental Haz Algo Ya. Estamos platicando sobre turismo sostenible con el doctorante Omar Silvestre Romero García. Omar, en el bloque pasado nos platicabas sobre ciertos criterios o ciertos principios que se deben de tener al momento de realizar actividades turísticas, sobre todo en áreas naturales. ¿Tú nos pudieras platicar quiénes son las autoridades encargadas de normar o de definir estos principios para tener mejores prácticas turísticas? Por supuesto. Vamos a hablar de un nivel internacional a un nivel local. Primero que nada, nosotros tenemos un programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible junto con UNESCO porque ellos, basados en la agenda 2030, hay guiñamientos que nosotros en turismo debemos tomar en cuenta. Si son 17, el principal tiene que ser una educación de calidad. Si nosotros capacitamos, generamos esta sensibilidad a todo visitante, vamos a generar un gran cambio. Primera propuesta que debemos de manejar es, si yo visito ya sea un destino convencional o un destino sustentable, el uso de colores amigables. No podemos llevar colores fosforescentes porque estamos lastimando a las especies silvestres. Otro punto muy importante que me encanta de sus objetivos tiene que ver con el sentido de vida y ecosistemas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces el turismo puede ser confundido como un morbo turístico, porque quiero decir, yo estoy hablando con una especie y se está reproduciendo, no le voy a tomar un video, no voy a hacer un TikTok, porque esa es una parte de respeto. Yo pido que tengamos más inteligencia emocional porque no nos gustaría que otros sean más fuertes que nosotros, hicieran este tipo de show, este tipo de espectáculos. Otro objetivo que es muy importante para generar lo que estamos mencionando son reglamentos, que ahorita digo la definición del mismo, debemos de tomar en cuenta esta parte de cero hambre. Por supuesto que cuando hacemos este tipo de actividad, el hecho de consumir lo local y no a empresas en un nivel, estamos apoyando para que generemos esta parte de inteligencia financiera. Es necesario decir que el turismo rural comunitario va dentro del turismo alternativo. ¿Por qué? Porque las zonas indígenas ocupamos el segundo lugar a nivel mundial por la diversidad de etnias y ellos preparan sus alimentos con una calidad auténtica y tienen los sistemas de gestión de calidad con el programa de PETASI. El programa PETASI fue un programa que tenía la Comisión Nacional de Desarrollo de Pueblos Indígenas, que PETASI es de alguna forma una oportunidad de adentrarnos a los paraísos indígenas. Los paraísos indígenas, ¿qué consiste? Pues bueno, otra variante de turismo, que es un turismo premium. Un turismo premium lo pongo como ejemplo con las tarjetas de crédito. Si yo no estoy en American Express, pues bueno, yo debo de tener una capacidad económica para poder comprobar ingresos y así puedes poder pagar al banco y evitar ciertos problemas financieros. Un turismo premium, ¿qué es? Bueno, tú te vas a adaptar al espacio. ¿Qué quiero decir? Si no nos gusta caminar, si no me gusta respetar los recursos naturales, si no voy a comerlo local y estoy poniendo muchos pretextos, pues bueno, te agradecemos tu intención, pero tú no puedes tomar en cuenta esta actividad porque lamentablemente con el morbo turístico hacemos menos a nuestras zonas indígenas con el regateo. El desarrollo sustentable no te permite el regateo. Yo te quiero decir, dame el piloto, bájale el producto, no estoy de acuerdo contigo, tienes seres perfectos y ellos por ser zonas muy vulnerables, se ven en la necesidad, pues es bajarlo. Yo tuve la oportunidad de ir a Oaxaca cuando estaba en un semáforo intermedio, por llamarlo así. Es impresionante todas las artesanías que te ven, pero se me dio mucha tristeza ver a mexicanos. Y si lo digo ampliamente, que está pidiendo, oye, ya te compré 200 pesos, tú te me regales. Yo lo doy también. Bueno, vamos a tocar el tema de reglamentos. Bueno, ya mencioné a la PNUR, ya mencioné a la UNESCO, vamos con el siguiente órgano internacional, que es la Organización Mundial del Turismo. Los invito a que escuchemos el decálogo del turista. Gobierno federal ya lo tiene, pero cuando yo digo el decálogo del turista o código de conducta del visitante que tiene 17 artículos, es un recetario de cocina en donde nos invitan de alguna forma ir tomando en cuenta estos cambios favorables al espacio geográfico. ¿Por qué? Porque de alguna manera hablamos de contadores, administradores, economistas, muchas de las ocasiones dicen, pero la naturaleza solamente son de los biólogos. Es una mentira. Ahorita muchas empresas que han cerrado, regresamos al turismo convencional, porque los hoteleros normalmente que dicen, pues yo tengo la playa, la playa me va a dar de comer todos los días. Ahí está la playa, ¿eh? Pero ¿qué pasó? De alguna manera, por no respetar este tipo de decálogo ambiental, estoy hablando del código de visitante, pues lamentablemente generamos estos cambios tan drásticos. Muy bien. Después tenemos en México la Secretaría de Turismo, que es por parte del Gobierno de México, que ellas de alguna manera yo les quiero felicitar, que de alguna forma toman en cuenta estos tipos de elementos, pero hay un área de oportunidad porque se tienen que aplicar las leyes. Las leyes existen, nada más que requieren más atención porque de alguna forma el hecho de tirar basura, el hecho de incluso usar el cubrebocas hacia acá, estamos generando contagios. Entonces, si yo establezco multas, de alguna forma para la conservación de los recursos, retomemos el caso de Costa Rica. Que Costa Rica, si tú ves un árbol, si tú estás contaminando el recurso, va a parar a un órgano internacional, que es la Organización Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que ellos dan una calidad ambiental de destino. Después de la Secretaría de Turismo, recordemos que estamos asociados con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que esta a su vez tiene órganos muy relevantes que nos van a apoyar. La Comisión del Agua, la Comisión Nacional del Agua, tenemos la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque recordemos que no todas las zonas naturales tienen vocación ecoturística. Tenemos la Profepa, que es una procuraduría ambiental cuando hacemos un delito, sobre todo el no tener miedo a denunciar cuando veamos un tráfico ilegal de las especies y peces. ¿Quién más nos va a apoyar? Definitivamente, tomemos en cuenta el Gobierno del Estado, sus secretarías, la de Turismo, puede ser la Secretaría de Desarrollo Indígena, y en algunas partes de México existe propiamente una Secretaría de Desarrollo Sustentable. Bueno, tomando en cuenta esto, yo ya estoy aplicando esta parte de un pilar de la sustentabilidad que tiene que ver con el sociocultural. Hacemos una interacción entre los stakeholders, que los stakeholders son actores involucrados, para lograr un denominador, que esta parte tiene que ver el respeto, amor y sensibilidad. ¿Por qué? Porque de alguna forma, recordemos, somos responsables de lo que ha estado pasando, y la mayor queja que ha sido es el número de desempleos, el cierre de las empresas, pero no vemos de otra forma en el sentido, pues gracias a su padre por la pandemia, en mi caso, en el estado de Guerrero, las playas de Acapulco, impresionantes este azul turquesa, como las playas de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque ya no hubo un sobreabuso de las visitas, ya no hubo esta parte de sobrecarga, que quiero decir, se restauraron. Podemos citar también en la parte de Italia, cuando hacían los paseos en las góndolas, y así podemos ver muchas, pero muchas manifestaciones. De hecho, especies silvestres que considerábamos desaparecidas, ya están recuperadas. Estamos platicando con Omar Silvestre Romero García, quien es doctorante en sostenibilidad. Hacemos una pausa y regresamos. Omar Silvestre Romero García, sin duda esto nos llama mucho, nos mueve a la reflexión sobre las prácticas turísticas, y en este sentido, y también en relación con la experiencia que tienes de turismo en áreas naturales protegidas, quisiera que nos recomendaras a todas las personas que nos están viendo a través del sistema michoacano, que nos dieras una, pues alguna sugerencia o alguna recomendación para cuando las personas quisieran visitar o hacer turismo en algún área natural. recordar que aquí en Michoacán tenemos varios atractivos turísticos naturales, y de qué manera las personas pueden hacer prácticas más sostenibles. Primero que nada tiene que ver con una educación integral. Si estoy hablando, porque en Michoacán recordemos que naturalmente es una belleza, naturalmente también es una belleza aunado a que es considerado el alma de México. Por ejemplo, bueno, ¿cómo vamos a empezar? Si tenemos el caso de la mariposa, en primer lugar, uso obligatorio de cubrebocas. Ahora, otro punto, es cierto, yo soy de una pandemia, pero no es justificable que lleves aerosolios con un spray, pero aerosolios no porque matas a la mariposa. Otro punto, hay que aprendernos esta frase que es que las mejores fotografías se toman con los ojos. ¿Qué quiero decir? De alguna manera, tú te puedes llevar varias, sin embargo, yo entiendo esta parte de visitar por primera vez, y el uso de la cámara, hazlo sin flash. Otro punto, solo podemos dejar nuestras huellas, queda estrictamente prohibido, llevarnos con una mariposa muerta, llevamos cualquier elemento, incluso las hojas, queda penalizado, que nosotros arranquemos las hojas. Ahora, yo no puedo hacer un cambio radical cuando estoy en un sendero. Hay dos tipos de senderos, el sendero guiado y el no guiado. Aunque yo vaya solo y veo una rama que me estorba, tú no puedes cortar esa rama porque tiene una función. Otro punto importante como visitante es necesario el pedir a la agencia de viajes que nos diga si realmente nos van a poder aceptar. A veces me ha pasado destinos como Oaxaca, destinos como Chiapas, que por no haber planificado el viaje, yo no puedo ingresar. Para mí es una molestia porque ellos están tomando una capacidad de carga. Aquí es necesario, pues yo invito al gobierno del estado de Michoacán que trabajemos en conjunto. Yo puedo apoyarlos con capacidad de carga porque de alguna manera así las empresas evitan un enojo visitante y así de manera viceversa. Porque imagínense, yo estoy invirtiendo, me estoy arriesgando en tiempos de COVID para que de alguna manera me diga, ¿cuándo puedes entrar? Yo no soy así. Ya no estoy en asiento ciertas zonas naturales. ¿Por qué? Porque debemos de cuidar a nuestros recursos. Si tenemos el caso de Milford, Milford es el corredor más largo, impresionante que está en Nueva Zelanda. Solo pueden hacer senderismo cuatro personas al día. Entonces, debemos hacer una lista para poder ingresar con los recursos que vamos a poder realizar el viaje, pero sobre todo estamos en nuestra espera. Aquí lo importante como visitante evitar el pago. Oye, guía de zonas naturales, méteme por otro sendero y yo te doy tu gratificación. Hay que terminar con esta parte de actos inhumanos. Recordemos que la honestidad es hacer bien las cosas aunque nadie nos vea. Otra recomendación como visitante, el tipo de calzado. Tiene que ser una suela antiderrapante para que de alguna manera evitemos esta parte de lastimar el suelo. También viajar ligero. Eso es muy, pero muy importante porque de alguna forma llevamos bolsas, bolsas y bolsas y bolsas de plástico y queremos dejarlas ahí. Y que pasa, muchas de las especies lo ingieren y estamos hablando que nosotros somos responsables de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son comportamientos muy, pero muy vulnerables. Otra recomendación y que es muy importante, tienes que capacitarte a lo que te vas a enfrentar. Porque ya que estemos en la mitad, supongamos que vayamos a Vichocam, en la parte de, no conozco la mariposa monarca, pero hay una parte que debe ser muy elevada. Yo no puedo manifestar, tengo problemas cardíacos. Aquí una responsabilidad compartida. Las agencias de viajes, del operador, del coordinador del viaje, y también del visitante. Aunado a eso, al estar muy bien informado, nosotros podemos generar esta parte de sensibilidad. Omar, se ha terminado el tiempo aquí en Acción Ambiental. Yo quiero agradecerte que nos hayas aceptado participar aquí con nosotros. y, bueno, pues recordar también a todas las personas que nos están viendo a través del sistema mitocano de radio y televisión, que tenemos una cita todos los martes a las nueve de la noche, y su retransición los domingos a las seis de la tarde. Acción Ambiental, haz algo ya. Hasta pronto. Acción Ambiental, haz algo ya. Hasta pronto. ¡Nos vemos! Gracias.